En este vídeo explicaré cómo dibujar el perfil izquierdo de una pieza. La pieza a dibujar es esta y el perfil izquierdo será este de aquí. En un vídeo anterior he explicado cómo dibujar el alzado. Aquí vemos el alzado de esta pieza y vamos a dibujar el perfil izquierdo a la derecha del alzado. Concretamente lo vamos a dibujar a 15 milímetros. Y para hacer esto utilizaremos la función equidistanciar. Pulsamos sobre el icono de equidistanciar. Especificamos la distancia 15 milímetros. Seleccionamos la entidad de origen que será esta línea lateral. Y después vamos a especificar el lado destino que será a la derecha. Bien, con esto lo que hemos hecho es dibujar esta línea. Y la hemos separado del alzado 15 milímetros. Bien, ahora vamos a dibujar esta línea de 23. Seleccionamos línea. Nos ponemos al inicio de esta línea. Y utilizando la ventana comandos pondremos arroba, la distancia que es 23 y el ángulo que es 0. Ahora vamos a dibujar esta línea de 7. Para ello continuamos con la función línea. Volvemos a la ventana comando. Arroba 7 con ángulo 90. Pulsamos escape y lo que hemos hecho hasta ahora es dibujar esta línea de aquí, esta de aquí y esta vertical. Ahora vamos a dibujar una línea horizontal de 16, una vertical de 7 y luego uniremos este punto con este y dibujaremos esta línea. Pulsamos botón derecho, volvemos a repetir línea, punto origen de la línea este de aquí, especificar punto siguiente, 16 milímetros con un ángulo de 0. Ahora vamos a dibujar una línea totalmente vertical de 7 milímetros, por tanto arroba 7 con ángulo 270 porque es una línea horizontal pero hacia abajo. Ahora simplemente uniremos estos dos puntos. Bien, lo que tenemos hasta ahora es el contorno del perfil izquierdo de esta pieza. Ahora vamos a trazar una línea horizontal que una este punto con este. Línea, punto inicial y el punto final que sea aquel que es totalmente perpendicular. Bien, ahora trazaremos una línea que una este punto con este de aquí. Por lo tanto, botón derecho, repetir línea y unir este punto de aquí con este punto de aquí. Escape. Bien, ahora tan solo tendremos que dibujar una línea que vaya de aquí hasta aquí, la cual representará que aquí dentro hay un hueco. Bien, esta línea se llama línea oculta y para dibujarla hay que utilizar un estilo de línea de trazo y punto. Para hacer esto, crearemos una nueva capa con la opción administrador de capas y la llamaremos línea oculta. Líneas ocultas. Vamos a cambiar el color, por ejemplo, vamos a ponerle un color verde, por ejemplo. Y en estilo de línea pulsaremos y en lugar de un estilo continuo pulsaremos otro y cargaremos el tipo de línea, que es trazo y punto, que es trazo y punto, bien, la tenemos aquí, la seleccionamos, le damos a aceptar y ahora esta línea oculta se dibujará en color verde con trazo y punto. Aceptamos y ahora tan solo tendremos que seleccionar en la ventana de propiedades el tipo de línea o la capa líneas ocultas, fijémonos que ya nos lo pone en color verde y el tipo de línea es trazo y punto, seleccionamos línea, nos ponemos en el origen de la línea y el final, recordemos que será el punto perpendicular. Le damos a escape, hemos dibujado una línea que nos va a representar que por aquí adentro hay un hueco. Bien, fijémonos que no nos ha dibujado una línea con trazo y punto, esto se debe a un problema de escala, pues la pieza que estamos dibujando es muy pequeña en función del tipo de línea que tiene por defecto el programa. Para solucionarlo es tan sencillo como seleccionar la línea y escalarla, fijémonos que aquí en la ventana de propiedades la escala es 1 porque es como lo tiene el programa por defecto, nosotros vamos a escalarla, por ejemplo, a 0,10, es decir, que vamos a reducir un 90%. Le damos a enter y si nos fijamos nos ha dibujado ya la línea con trazo y punto de color verde. Bien, pues en este vídeo lo que hemos hecho es dibujar el perfil izquierdo de la pieza, aquí tenemos el alzado y aquí el perfil izquierdo de esta pieza. En vídeos posteriores dibujaremos la planta y dibujaremos también el acote de la misma.